Lo que está diciendo la Corte Interamericana es que la jurisdicción disciplinaria no le cabe a los funcionarios de elección popular. En Colombia todos los sujetos, todos los ciudadanos tienen que ser sujetos de sus jurisdicciones y eliminarle la posibilidad de justicia disciplinaria frente a los funcionarios de elección popular no es posible en nuestro país. Ustedes se imaginan pensar que solamente por delitos pueden ser sancionados los funcionarios de elección popular y que no les caben todas las medidas de carácter disciplinario que se refieren a la ética y a la rectitud en el comportamiento. ¿No sería más bien necesario que los investigáramos doblemente por ser ellos los que tienen bajo su responsabilidad los dineros públicos? Esa es la pregunta que me hace el ciudadano de a pie y el ciudadano del común. ¿Cómo así? ¿Impunidad disciplinaria para los funcionarios de elección popular? No se les olvide, donde no haya la posibilidad de investigar disciplinariamente a los funcionarios de elección popular lo que va a regir en el país es la impunidad que es lo que muchos pretenden y frente a los cuales estamos enfrentándonos. Gracias. Gracias.